Presidente, señoríes, el nuestro grupo parlamentario va a sumarse a esta iniciativa, a la que intentamos aportar con humildad, a las que ya hizo mención el portavoz proponente, dos enmiendes que luego les desarrollo un poquitín. Sobre la propia iniciativa, la compartimos prácticamente en su totalidad, y quizá hacer mención, que ya vamos un poco tarde con esto del plan de abastecimiento de agua 2017-2037, debería de estar ya sobre la mesa ya en discusión, y nos parece perfecto que en este plan de abastecimiento haya una renuncia expresa al embalse de Caliado, porque hoy en día no es necesario, realmente nunca lo fue, y luego me extenderé un poco sobre ello. Si tocamos este punto, yo creo que hay que hacer una mención en presa a los vecinos de la zona y a grupos ecologistas que desde ya hace más de una década se vienen oponiendo a la construcción de este embalse, construyendo tejido social, construyendo tejido asociativo, y que ha sido un factor determinante en que esa aberración ecológica, esa reacción medioambiental que podría suponer anegar todo un valle para una infraestructura hidráulica de estas características no se haya llevado a cabo. En el año 2005 crearon la plataforma correspondiente junto al sindicato Comisiones Obreras, y gracias a Dios hoy no estamos en el escenario en el que ya tengamos iniciadas estas obras o incluso concluidas. La iniciativa también habla de la prioridad de gestión del agua de buena calidad para consumo humano, no puede ser de otra manera, creemos que hay que fijar estas escalas dentro del plan de abastecimiento de aguas, donde las aguas de mayor calidad vayan a consumo humano o, en su defecto, a industria que necesite de esta calidad de aguas, y aguas de peor calidad sean precisamente las que se utilicen para usos industriales que no requieren de esa calidad acuífera. El agua que se encuentra dentro de los pozos mineros de Unosa, aquí nosotros incluimos la enmienda anterior a este punto, porque creemos que es un paso previo a ir al agua de los pozos, que es hacer un mapeo completo de qué agua subterránea tenemos en el territorio asturiano, qué viabilidad de aprovechamiento hay, y cómo podemos utilizar de manera sostenible, también es importante no secar nuestros acuíferos, este agua subterránea que hay en nuestro territorio. Una vez hecho esto, compartimos que los pozos que existen, los kilómetros de galerías y todo el agua subterránea que en ellos se encuentra puede tener un aprovechamiento principalmente industrial, pero quizás también de otras materias, y nos sumamos a la reivindicación del Grupo de Izquierda Unida de reclamar las competencias en materia hidráulica para la cuenca del Nalón, que es la que discurre íntegramente por territorio asturiano, y que según nuestro estatuto de astronomía podemos iniciar la negociación con el Gobierno central para hacer una gestión de cercanía, hacer una gestión más apegada al territorio y ser nosotros mismos quienes gestionemos gran parte del agua que tenemos en Asturias a través de esta cuenca. Y decía que antes volvería sobre por qué nunca fue necesario el embalse de Caleao. En una de las enmiendas nosotros añadimos tres principios básicos que consideramos fundamentales a la hora de la gestión del agua, que son el principio de ahorro, de eficiencia y de reutilización de las aguas que tenemos en Asturias. ¿Por qué? Porque ¿en qué escenario fue necesario o planificar un embalse como el de Caleao? Fue necesario en un escenario en el cual la única política de gestión que se hacía era una gestión de la oferta y no una gestión de la demanda de aguas. Estos principios que nosotros incluíamos, de ahorro, eficiencia y reutilización, son precisamente o tocan o se involucran en la gestión de la demanda. ¿Cómo hacemos que los requerimientos de Asturias y del conjunto de asturianos y asturianas en materia de agua sean menores y frenemos el consumo o contengamos el consumo para tener unos límites ecológicos más sostenibles? Y esto es algo fundamental de poner sobre la mesa. Es fundamental. Llevo varios plenos que en diferentes temas les hablo del cambio climático. Aquí volvemos a hablar del cambio climático y vemos cómo hará año y poco estábamos en una situación en la que ya nos empezábamos a preocupar por los escenarios de sequía que podíamos vivir en un futuro temprano. Vino un invierno muy lluvioso con bastante nieve también. Parece que este año vamos a estar más tranquilos pero si vamos a una serie temporal de media o largo plazo vemos cómo hay una tendencia progresiva de caídas de la pluviosidad dentro de nuestro territorio asturiano que no es ajena al conjunto del territorio español tampoco es ajena a lo que está pasando prácticamente en todo el mundo y eso nos implica o nos obliga a adelantarnos a esos escenarios que previsiblemente vamos a tener que vivir dentro de 15 o 20 años. Y para eso tenemos que empezar a hablar de gestión, como decía, de la demanda empezar a involucrarnos en una nueva cultura del agua y aquí le recuerdo, señor consejero que hace dos años y pico en esta Junta General del Principado de Asturias se aprobaba a iniciativa de nuestro grupo parlamentario el Pacto Social por el Agua seguimos pendientes de que se desarrolle creemos que desde que usted ha llegado a la consejería ha quedado en un segundo plano le instamos a que se involucre de manera más activa con más agentes sociales en el resto del Estado que están trabajando en esta línea para desarrollar este pacto que va precisamente en línea y en consonancia con lo que se presenta en esta iniciativa que es un aprovechamiento de los recursos hidráulicos más eficaz, más sostenible y más eficiente y que nos permita tener una gestión de aguas duradera en Asturias y que nos siga podiendo mantener ese verde que tenemos a nuestro alrededor que se abastece y vive precisamente de los recursos hídricos que tenemos en nuestra comunidad de Asturias agradecemos al Grupo Izquierda Unida la facilidad para llegar a un acuerdo con la enmienda transaccional y la aceptación de la enmienda íntegra sobre el tema del ahorro y el perdón de las aguas subterráneas y esperamos que el resto de grupos se sumen también a este nuevo impulso hacia la nueva cultura del agua lejos de tramas Pokémon y demás historias de los Caunero y compañeros